Asambleísta Betty Amores. Gracias, señor presidente. Hemos coincidido entre las varias intervenciones que se han dado esta tarde y noche, en que una ley de regulación del mercado es absolutamente indispensable. Pero la regulación y el control, como había yo señalado durante el primer debate, no son un objetivo en sí mismo, sino que constituyen unas herramientas para lograr el objetivo, sí, este de generar condiciones positivas para una competencia sana que permita democratizar la participación de los distintos actores económicos en el mercado. Y por ello es que habíamos considerado que este, que es el objetivo central de la ley, debía estar contemplado en el título de la ley, habiendo planteado que se trate de una ley orgánica para garantizar la competencia en el mercado. En el artículo 1, señor presidente y colegas asambleístas, ya se había coincidido en que el objetivo de la ley es prevenir, impedir, corregir y sancionar varias distorsiones de la competencia del mercado, como son el abuso del poder de mercado, los acuerdos o pactos colusorios, la concentración económica, las prácticas desleales y las demás prácticas que restrinjan o que tengan por finalidad impedir o distorsionar la libre competencia en el mercado. Pero esta que sería una redacción absolutamente sencilla y que permitiría una aplicación absolutamente clara de la ley, no ha sido recogida por la comisión, señor presidente, y hago entonces un nuevo llamado a la comisión y a usted, señor presidente, para que se tenga en cuenta este texto de redacción que lo que busca es aclarar un objetivo de la ley que ciertamente es fundamental en el conjunto del cuerpo normativo. Luego, señor presidente y colegas, en el artículo 2 se cometen graves errores de conceptos jurídicos que quisiera dejarlos claramente establecidos. En principio, por ejemplo, cuando se define el ámbito de la ley, se dice que están sometidos a las disposiciones de la presente ley todos los operadores económicos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro. Y cuando decimos sin fines de lucro, ya estamos contradiciendo ahí un tema que ha sido ampliamente expuesto en este debate y que tiene que ver con que el objetivo central de la ley es combatir aquellas prácticas que restringen, que modifican, que dañan la libre competencia en el mercado. Las organizaciones sin fines de lucro ni siquiera son parte de ese mercado. Por consiguiente, no se entiende por qué razón se las incluye dentro del ámbito de esta ley. Luego se dice, con o sin fines de lucro, por consiguiente, lo que hemos planteado es que se elimine el término sin fines de lucro para que esta ley tenga específicamente una actividad respecto de aquellas que por perseguir fines de lucro dañan la libre competencia en el mercado. Y luego, es claro también en el texto del artículo 2, que no ha sido modificado, que se dice que la actividad será para aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que actual o potencialmente, el potencialmente, realicen actividades económicas. Y ahí yo ponía en la comisión un ejemplo extremo, señores integrantes de la Asamblea, para graficar el absurdo jurídico que significa el uso de este término. Y yo decía, ¿cuál es una persona natural que ejerce potencialmente actividades económicas? Pudiera ser una persona de cuatro años de edad, que en el futuro, cuando tenga 18 años, eventualmente pudiera realizar actividades económicas. Entonces, el uso de esta palabra, o potencialmente, primero conduce a un absurdo jurídico, tiene que darse única y exclusivamente respecto de aquellos actos que estén claramente descritos en la ley y que ciertamente están ejemplificados en varios artículos de este cuerpo normativo. Es necesario eliminar el término, o potencialmente, porque lo que hace es crear situaciones absurdas desde el punto de vista jurídico, que le quitan peso y que le quitan legitimidad a este cuerpo normativo de tan grande importancia. Por consiguiente, lo que yo sugiero es que se simplifique esta redacción señalando que están sometidos a las disposiciones de la presente ley las y los ciudadanos que se encuentren dentro del territorio nacional, y en particular, los operadores económicos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como también los gremios que las agrupen o las representen. Aquí también, estimados colegas, se incluyó una frase en este artículo que es realmente absurdo, que establece que también esta ley se aplicará a aquellas empresas que estén fuera del territorio nacional y que por las consecuencias de alguna decisión que tomen en el exterior, tenga alguna implicación en el territorio nacional. Eso es absurdo. O sea, lo que hay que juzgar son aquellos actos concretos que se produzcan dentro del territorio nacional por personas que están dentro del territorio nacional. Recordemos que la ley en general no tiene efecto extraterritorial. Cometer ese error de conocimiento jurídico lo que hace es hacer que pierda legitimidad y validez jurídica este importante instrumento legal. Luego hay varios artículos, señor presidente, que yo quisiera resumirlos y que tienen que ver con la tarea de juzgamiento. La Constitución de la República establece que es un principio esencial el de la unicidad procesal. El artículo 168 de la Constitución dice que en virtud de la unidad jurisdiccional ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. Desde esa perspectiva es absolutamente inconstitucional el que se le otorgue a órganos administrativos la facultad para administrar justicia. Y es que esa situación se va a dar si se mantiene el uso del verbo juzgar y sancionar en varios de los artículos de este cuerpo normativo. Esos términos evidentemente tienen que ser eliminados. Luego, en el artículo 38 se dice que las resoluciones que emita la superintendencia a través de sus órganos serán de cumplimiento obligatorio para las entidades públicas y para los operadores económicos. Pero no se dice que será para los operadores económicos privados en concordancia con el artículo sobre ámbito. Entonces, parecería que esta norma no se va a aplicar sino única y exclusivamente respecto de los operadores económicos públicos. Es necesario ahí agregar el término y privados. Otro de los temas graves que se dan al interior de este cuerpo normativo es que varias de las garantías del debido proceso se violentan en algunos procedimientos descritos en este cuerpo normativo. Y si bien es cierto la Constitución prevalece por sobre una ley como es esta, una ley de carácter, por más que sea orgánica y tenga jerarquía, no puede estar por sobre la Constitución, sin lugar a dudas este cuerpo normativo debe guardar concordancia con la Constitución. Y entonces allí es absolutamente indispensable que en el artículo 46, por ejemplo, a modo de solamente de ejemplo, en el primer inciso se agregue... Le queda un minuto a la asamblea. ...la superintendencia de control del poder del mercado a través de sus órganos internos tendrá facultades investigativas, las mismas que deben ejercerse en el marco de la Constitución, la ley y el respeto a los derechos y garantías de las y los ciudadanos. Solo dos últimos temas, señor presidente. En esta ley se pretende cambiar el concepto de plazo y convertir el concepto de plazo en el concepto jurídico de término, lo cual equivale a cambiar, por ejemplo, el nombre de la palabra cáncer ¿no es cierto?, por el nombre de una gripe. Eso no se puede hacer desde el punto de vista jurídico, porque lo que se dice es que aquí el plazo, cuyo concepto fundamental es que corren todos los días, dice en esta ley que será solamente los días débiles, que en realidad es el concepto de término. Este tipo de problemas, señor presidente, tienen que ser necesariamente corregidos para que el país cuente con una ley creíble, fundamental para regular el mercado. Gracias.